El niño en uno de los polos de la supuesta línea cronológica temporal de nuestro ser y la vejez como el momento en el cual se experimenta la decadencia, la degradación, el final. Agamben propone como revisitar la infancia, otro concepto temporal clave, que es nuestra relación con nuestro origen. La infancia y la vejez como dos momentos, dos tópicos, dos polos extremos en los que se mueve lo que se supone que es nuestro tiempo de vida. Y en los dos extremos, los dos momentos temporales y etarios de una existencia desapropiada. El niño como alguien que todavía no es. La carencia en sí, en su necesidad de ser socializado, formado. ¿Qué palabra de mierda? La palabra formación. La idea de que al otro se le puede dar una forma que uno se supone que tiene, pero sobre todo que uno supone que el otro no tiene. Porque si vas a formar a alguien es porque ese alguien parecería no tener forma. El niño en uno de los polos de la supuesta línea cronológica temporal de nuestro ser y la vejez como el momento en el cual se experimenta la decadencia, la degradación, el final. Qué loco, ¿no? Una vida pensada en términos de acumulación y sin embargo negando esos dos momentos, tanto el comienzo como el final, en el ideal de realización del ser humano, en la adultez, como el momento en el que de algún modo logramos realizarnos. ¡Gracias!